Hola, felices navidades. Estoy un poquito tarde subiendo este video, pero no importa porque lo puedes utilizar, lo que te voy a demostrar hoy, para el año que viene, si es que gustas. Puedes utilizar materiales reciclados, tales como un libro, una revista, o en mi caso, como les voy a demostrar hoy, voy a utilizar una guía telefónica que ya no tiene uso. Aquí están las primeras hojas o páginas que ya están dobladas. Lo que vas a hacer es que vas a alinear la parte de arriba de tu página al medio, que te quede derechita. Aquí como te puedes ver con mi modelo que está ayudándome. Y vas a alinear la parte de abajo que te sobra de la página, que te concuerde con el mismo lado horizontal de la parte anterior que doblaste. Así como lo puedes ver, y te va a quedar como un triangulito en la orilla. Afuera vas a rociar con pintura en área o sol. Trata de que el día sea bastante soledad para que así te seque bastante rápido el árbol. Y lo que yo usualmente hacemos es que rociamos esa pintura, luego que has terminado todos los libros que vayas a doblar, o en mi caso, que usamos la guía telefónica. En la parte de arriba, en el tope del árbol, vamos a colocar una estrella. Cortas dos estrellas en cartón y le vas a pegar escarcha de cualquier color que tú desees. Y entre medio de esos dos cartoncitos, cuando esa escarcha esté seca y la pega, mejor dicho, vas a pegar, o pega caliente o cualquier pega que tengas a mano, un sorbeto, un pitillo, como se le diga en su país. Y puedes colocarlo en el medio del árbol. Y cualquier ornamento que puedas conseguir en tu almacén, donde vendan cositas de navidad. Entonces tengo dos guías telefónicas. Lo que hice fue que pegué una con la otra y le puse un clip de papel en la parte de arriba y de abajo, en ambos lados, de la parte frontal y detrás de cada guía. Cualquier pregunta me lo pueden dejar saber. Cuídense mucho, que la pasen súper bien. Chao. 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 Chao.